Esto no es normal, Belinda conoce al actor no por más famoso de España y el momento se vuelve viral. Este miércoles 26 de abril, Belinda acudió al programa español La Resistencia, donde hizo de todo, jugó a los toques con el conductor David Bronaco, habló con acento español y conoció al niño Polla, el actor más famoso de No por de dicho país, y su reacción nos dio vida. Todo empezó porque la joven actriz, quien está en España promocionando su más reciente proyecto Bienvenidos a Leiden, criticó y expuso que no entienden por qué los españoles doblan el acento mexicano, como si viviéramos el viejo oeste. Es como si yo imito a los españoles como la película No por doblada en español, justificó Belinda, para después decir una frase con acento ibérico, el cual le salió a la perfección y provocó las risas del auditorio. Después de un intercambio de palabras con Broncano, este le preguntó si sabía quién era uno de los actores No por más famosos del mundo en España. Ante el No de Belinda, David le mostró un clip de niño Polla. Entre gritos y asombro Belinda quedó impactada con lo que estaba viendo. Ya después de un momento tan cómico e irreal, la intérprete de En Amor hay que perdonar, se puso a jugar toques con Broncano, quien no fue el fan, pero demostró aguantar muy bien a las descargas. Cabe destacar que Belinda confesó que se irá a vivir un tiempo a España, pues como bien dijo, yo soy parte española y uno siempre quiere volver a casa, pero eso no quiere decir que no quiera ir a México o no tenga intenciones de volver. Digamos que es un refresh en su vida.